La diputada socialista Laura Seara indicó que las decisiones del nuevo Ejecutivo del Partido Popular tienen impacto sobre los más de 29.000 parados, en los 111.600 ocupados que ahora verán su despido más fácil y barato, y en los 109.000 pensionistas que sufrirán la subida del IRPF y anulará la del 1% de sus pensiones. Seara precisó que el Partido Socialista ya ha presentado una enmienda a la totalidad de la reforma y pidió que se retire o modifique el texto. Además de no producirse mejoras en su trámite parlamentario, van a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Esta reforma vulnera preceptos constitucionais. Si o Gobierno no retira o actual texto presentado, o actual recurso, o actual decreto, o modifica, o Partido Socialista plantejará este recurso ante el Tribunal Constitucional por estar ante la reforma más injusta, también ineficaz y más desequilibradora de la historia de la democracia en nuestro país. Asimismo, la diputada explicó que presentó en el Congreso un conjunto de iniciativas en las que pregunta cómo afectan a los ourensanos medidas como la creación de un gravamen en el IRPF, que oscilará entre el 0,75 y el 7%, así como el de las rentas de ahorro de entre el 2 y el 6%. También pregunta cómo repercute la subida del IBI, o cuántos jóvenes se verán afectados por la congelación de la renta de emancipación. La parlamentaria también se interesó por proyectos previstos en la provincia, como las mejoras en los cuarteles de la Guardia Civil.